Hoy vivimos en un mundo donde ya pequeños robots están haciendo peligrosas misiones por la humanidad, como desactivación de bombas y más. Elon Musk dice que pronto los robots tomarán trabajos humanos, pero ahora el director ejecutivo de Tesla hizo otra horrible predicción sobre Japón. Dijo que este país pronto desaparecerá. Elon Musk ha pronosticado que en un futuro cercano la gran parte del noreste de Asia podría dejar de existir y de manera alarmante se está refiriendo a Japón. Es natural suponer que tal vez Musk se está refiriendo a la amenaza del cambio climático o a una posible guerra nuclear que devastará al mundo sin posibilidad de reparación. Pero esta vez el problema del que habla Musk es una nueva y horrible crisis demográfica. En ese territorio hay una tasa de natalidad asombrosamente reducida en la región y es difícil de imaginar. Pero para tener un poco más de contexto, Musk respondió a un usuario de Twitter que publicó una encuesta de Japón. En esta encuesta se abordó las estadísticas del 2021. Decía que Japón había alcanzado su mínimo récord de caída en la población, de 644 mil millones a 125 mil millones en 2021. En respuesta a esas encuestas, Musk tuiteó de que a riesgo de afirmar lo obvio, a menos que algo cambie para hacer que la tasa de natalidad supere la tasa de mortalidad, Japón eventualmente dejará de existir, lo cual sería una gran pérdida para el mundo y por supuesto para la tecnología. Esta fue la mayor caída en la historia registrada desde la década de 1950. Una serie de factores pueden contribuir a esta disminución de la población. Los más hipotéticos son que en primer lugar, una disminución de los residentes extranjeros debido a los protocolos fronterizos más estrictos debido a la crisis reciente. Y en segundo lugar, una sociedad que envejece constantemente y alberga menos de la demografía más joven. Hay que tener en cuenta que en los últimos años Japón ha visto casi 831 mil nacimientos, pero han sido anulados por casi 1.5 millones de muertes, ya que el censo indica que un récord de casi el 30% de la población tenía 65 años o más, mientras que aquellos de 14 años o menos representaron un mínimo histórico. Un miembro del Centro para el Progreso estadounidense cuestionó el propósito de este tuit. Argumentó que los problemas no son tan lineales como parecen, diciendo que la ansiedad que rodea al futuro demográfico de Japón no se debe a que Japón eventualmente dejará de existir, sino a las profundas dislocaciones sociales que están ocurriendo como resultado de la disminución a un nivel más bajo de la población. Y si bien esta puede ser una opinión válida, es importante tener en cuenta que esto ya no es solo regional, sino que se está convirtiendo en un problema global, lo cual ha preocupado a Musk durante bastante tiempo. Su preocupación se debe a que puede convertirse en una amenaza para su misión en Marte. En un tuit mencionó como la tasa de natalidad global ha disminuido con el inicio de la pandemia, refiriéndose como a los Estados Unidos, la tasa de natalidad cayó el 4% entre 2019 y 2020, marcando el número más bajo de nacimientos del país desde la década de 1970. Musk ha dado su estimación de casi una década, en la que llevará a pasajeros al planeta rojo, pero mientras Musk ha expresado su preocupación de que si ni siquiera hay suficientes personas para habitar la Tierra, ¿cómo podría haber personas que habiten Marte en un futuro cercano? Esto es la primera vez que Musk ha iniciado un discurso sobre este tema, pero ya hace tiempos ha estado hablando de cómo una tasa de natalidad va a ser perjudicial para el bienestar de la civilización humana, tal como lo conocemos, y déjanos decirte que incluso las regiones más densamente pobladas, como China, están experimentando una disminución en la población. El Departamento Chino de Estadísticas reveló que la tasa de natalidad del país ha caído a un mínimo histórico del 7.52% de nacimiento, y eso después de haber descartado su infame política de un solo hijo en 2016. Incluso la India, que es el lugar de casi 1.300 millones de personas, ha visto cómo su tasa de fertilidad se ha reducido significativamente. Y aunque el tuit de Musk ha recibido muchas críticas, también hay expertos en línea que en realidad están perdonando al multimillonario tecnológico por traer ese tema, y exponiendo las discrepancias de los gobiernos a cargo como Japón. Varios de los espectadores han señalado que hay otros factores que contribuyen a la fuerte caída en la tasa de la fertilidad del país. Pero bueno, el tuit de Musk terminó causando una reacción en cadena, y reveló que las personas en Japón están bajo una presión financiera tan inmensa que tener hijos se ha vuelto inviable. Sin embargo, Musk respondió que si miras algunos estudios, es fácil concluir que las capacidades financieras no están relacionadas con este tema. Los países aliados más fuertes tienen más problemas de tasas de natalidad que los países pobres. De hecho, ya que estamos en el tema, Japón en realidad se ubicó cerca de la banda inferior de la tasa de nacimientos este año. El director ejecutivo de SpaceX no está jugando cuando habla del colapso de la población. Hubo un estudio publicado por investigadores, y descubrieron que la población mundial podría disminuir constantemente, después de que crucemos la segunda mitad de este siglo. Se estima que la población mundial alcanzará un máximo de alrededor de 9.700 millones de personas, en la segunda mitad de la década de 2060. Después de lo cual, habrá una fuerte disminución de casi 1 a 1.5 mil millones de personas. Elon Musk, siendo visionario, tiene algunas ideas radicalmente progresistas sobre la civilización, tanto en este planeta como en el próximo que será Marte. Él cree que el crecimiento de la población es ideal en todos los sentidos, y no importa hacia qué lado del argumento se incline. Si te ha gustado este video, suscríbete para que estés enterado de cuando hay nuevos videos. Esto es Tecnosis.